El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió este jueves a las fuerzas de seguridad de Venezuela proteger la integridad personal del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, al tiempo que anunció una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares para el pueblo de Venezuela. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio advirtió a Nicolás Maduro que se cuide de atentar contra diplomáticos estadounidenses. El secretario Pompeo realizó las declaraciones durante una reunión extraordinaria ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, donde se analizó la crisis venezolana. Pedimos a las fuerzas de seguridad de Venezuela que protejan la seguridad y la integridad personal de Juan Guaidó. Pompeo, además, instó al resto de los miembros de la OEA a reconocer a Guaidó como el presidente legítimo venezolano y solicitó una reunión regional de los ministros de exteriores de los países del continente americano para tomar una decisión sobre Venezuela. Es hora de que la OEA, como institución al completo, reconozca a Guaidó. Todos los miembros de la OEA deben alinearse con la democracia y al Estado de Derecho. El tiempo para el debate se ha terminado y es hora de adoptar acciones ante un régimen moralmente en bancarrota. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, advirtió al ilegítimo presidente Maduro sobre peligrosas acciones contra diplomáticos. Si Maduro llega a la violencia contra el pueblo, contra la Asamblea Nacional o contra Guaidó, o contra los norteamericanos que están trabajando en la embajada, las consecuencias van a ser bien graves. La mayoría de los países miembros de la OEA, así como la Unión Europea, han reconocido a Guaidó como jefe del gobierno interino. Otros, como México, Uruguay, El Salvador y Nicaragua, han dicho que permanecerán neutrales o seguirán apoyando a Maduro. Al finalizar la reunión de la OEA, el secretario general Luis Almagro afirmó que acabar con la usurpación de Nicolás Maduro debe ser el único propósito del organismo. A la corta lista de adeptos de Maduro se suman Cuba, Turquía, Irán, China y Rusia. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ofreció su apoyo a Nicolás Maduro. El Kremlin dijo que Putin lo había llamado por teléfono. Rusia ha sido un patrocinador y aliado crucial de Venezuela. Con la intención de abordar de inmediato la crisis en Venezuela, Estados Unidos solicitó una reunión pública del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Venezuela el sábado y diplomáticos del organismo dijeron que esperan que el secretario Pompeo hable ante el panel.